Un elefantito se desmayó en una carretera de Sudáfrica y su manada corrió para ayudarlo. Ahí ven como el pequeñito fue perdiendo el conocimiento hasta quedar tendido en la vía. Nadie sabe qué le pasaba, pero su mamá y otros elefantes se acercaron para reanimarlo y lo empujaron para que se levantara hasta que lo lograron. El elefantito después logró marcharse con su grupo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.